La historia de hoy es un poco el arca de Noé en chiquitito. Estábamos un día de convivencia con unos niños, habían hecho unas manualidades, muchos animalitos, y ahora empezó una tormenta. La tormenta acabó que se nos inundó el sitio donde estábamos dentro. Entonces, bueno, providencialmente los niños no se enteraron y nosotros, como pudimos, sacamos el agua de allí. Esa misma noche cayeron tres tormentas, un poco asustados, a ver qué hacemos con los niños, si ahora se empieza a inundar donde los niños están dormidos. Pues cada poco rato iban las hermanas, miraban, no entra agua. Bueno, ya está, ¿no? Así toda la noche y no pasó nada. Al día siguiente por la mañana llovió un poquito y se inundó todo, todo donde estábamos. Entonces, bueno, fue muy divertido porque sacando el agua como podíamos, con mesas, con fregonas, con mopas, como podíamos, y nada, hasta que conseguimos sacar el agua, ¿no? Y fue muy bonito porque había niños de todas las edades, ¿no? Algunos niños les dio miedo, se asustaron, y luego hubo respuestas de otros que algunos se pusieron a rezar el rosario. Y otros niños, pues pequeños, nueve años o así, se ponían a animar a los que estaban mal, ¿no? No puede pasar nada, si está el Señor con nosotros, ¿qué nos va a pasar? Y a mí me gustó mucho ver esto porque creo que es lo que nos pide el Señor, ¿no? Vivirnos así como niños en manos de nuestro Padre que nos cuida. Que estos niños no tenían ninguna duda de que no les puede pasar nada. Si está Dios con nosotros, ¿qué nos puede pasar? Pues igual para nosotros, ¿no? En cada cosa de nuestra vida. Si está Dios con nosotros, ¿qué nos puede pasar?